Con el arribo de esta aeronave procedente de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín, el proyecto Puentes de Amor inauguró una nueva ruta de solidaridad. Fue Roberto Gis, holguinero y uno de los representantes del movimiento que lidera el profesor y activista Carlos Lazo en la Nación Norteña, quien acompañó el cargamento de mil libras de leche en polvo para los pacientes del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja de la provincia. La donación fue fruto del esfuerzo aunado de emigrados y otros colaboradores, quienes persisten en saltar los muros del bloqueo económico que impone el gobierno norteamericano a Cuba. Hicimos una campaña y se recogió dinero de cubanos americanos y de americanos y de diferentes nacionalidades que poquito a poquito han aportado para recaudar dinero a través de una organización de solidaridad con Cuba que se llama Co-Pink, que hay que darle las gracias a Medea Benjamin, que es la representante que está directamente con nosotros, a The People's Forum en Nueva York también nos está ayudando con la recaudación de fondos y se ve, se refleja de que Puentes de Amor, a pesar de que parece una minoría, realmente representa la voz de muchos cubanos en Estados Unidos que quieren una relación normal entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Autoridades del territorio y personal médico recibieron y agradecieron el envío que se sumó de inmediato a la dieta de niños ingresados en la institución. Para nuestra institución hospitalaria, un hospital pediátrico con más de 469 camas, representa mucho, ya que llegarían a nuestros niños aproximadamente más de 18.000 tomas de leche, lo cual garantizaría un aporte calórico importante, pero además parte de su tratamiento que consiste en su dieta. En el almacén del hospital pediátrico la donación garantiza unos 4.000 litros de leche, alimentos y solidaridad que llegan a través del movimiento Puentes de Amor y de quienes apuestan desde Estados Unidos por el bien de Cuba y su gente. Desde Holguín Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.